Un catastro abreviado a las familias que se han asentado en el Cerro Sentinela de la Comuna de San Antonio es lo que indicó la delegada presidencial provincial Carolina Ciró en referencia a la movilización que realizaron representantes de las 7.000 familias que están en situación de vulnerabilidad habitacional y en menos de un mes deben desalojar los terrenos por orden judicial. Se tiene que realizar un catastro abreviado particularmente para ese campamento de modo de conocer de manera más rápida la información de las familias así que estamos esperando obviamente que el Servio nos pueda confirmar el inicio de este catastro y obviamente toda la disposición que existe de parte del gobierno pero particularmente del Servio para poder encontrar también las distintas soluciones a la vivienda que puedan tener las familias que radican en ese campamento. La pasada manifestación para algunas dirigentes fue un signo de alerta a las autoridades. De hecho, una de ellas indicó que era necesaria la presencia del presidente de la República, Gabriel Boric, en la comuna para que constatara la situación habitacional que afecta a miles de familias. Además alertó que no abandonarán el terreno ocupado. De no haber solución volverían las manifestaciones hasta paralizar la ciudad, incluso que se podría generar una guerra civil. Declaraciones que fueron abiertamente criticadas por la población a través de las redes sociales, a lo que la delegada Carolina Ciró indicó que es una declaración aislada de las expresadas por las 14 dirigentes que participaron en la reunión que sostuvieron en dependencias de la delegación. En la reunión que tuvimos con las 14 dirigentes, las cuales representan a distintos sectores, ninguna de ellas tuvo en ningún caso una declaración de ese tipo. Acá nadie vino a hacer amenazas, sino que más bien a buscar, obviamente, soluciones y avances en la materia que les preocupa. Por lo tanto, nosotros, la verdad, no apoyamos ese tipo de declaraciones que, obviamente, generan un rechazo también por el resto de la ciudadanía. Y, la verdad, nosotros estamos por buscar soluciones y acuerdos en espacios, ¿no es cierto?, de respeto y también de responsabilidad entre las distintas actorías que estén presentes. Las cerca de 7.000 familias asentadas en el Cerro Sentinela de San Antonio están a la espera de una concreta respuesta desde el Gobierno para evitar el desalojo de los terrenos que se encuentran judicializados debido a la tramitación legal realizada por los propietarios.